Jordan Producciones Jordan Producciones Presenta a La hermana solista Josefa Pacheco Huz Josefa Pacheco Huz Transformame Señor Para tu luz Orión De Iglesia Vida Cristiana Central de Uspantam El El Che Guatemala Llevando música cristiana Música que impacta el corazón Ahora yo me gusto Estar en el Señor Él cambió mi vida Ahora estoy feliz Ella está aquí Para presentar El videoclip volumen 1 Con el álbum La Mujer Sabia Acompañada por la agrupación musical juvenil Adoradores del Rey Con ustedes La hermana Josefa Pacheco Huz Josefa Pacheco Huz